Chaisi, guay del colabere, colabere, colabere Si, guay del colabere, colabere Si me vestigas a estilo, a que le bailo que pica el pido Si me mames me macha el pico, y del pájero que quito y cortito Me vestigas a estilo, andre mejor que la querida Si se encarta me vestigas, vuelve que arrena me nicho Gracias por ver el video